Para conocer la evolución de los procesos de descentralización del país, hagamos un recorrido por su historia. En la Constitución de 1998, se estableció que todas las competencias eran susceptibles de descentralización. En este contexto, los municipios y consejos provinciales se limitaron a la suscripción de convenios inaplicables, particularmente en los sectores de turismo y ambiente, pero mucho menos en sectores como salud, educación, agricultura, tránsito y transporte. La ausencia de un marco jurídico y de política pública articulada y coherente con los principios de la descentralización ocasionaron una década perdida, en la cual se incrementaron significativamente las iniquidades territoriales, así como la concentración de la riqueza nacional en tres ciudades del Ecuador. Recuerda qué entidad estatal estuvo a cargo del proceso durante ese periodo. El desgastado Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, organismo que impulsó un proceso divorciado entre lo técnico y lo político. Por lo tanto, para romper con un modelo económico concentrador y excluyente al que estaba sometido el Estado ecuatoriano, fue necesaria la modificación de las relaciones de poder a través de la aprobación de una nueva Constitución, que recupere el Estado y lo consolide democráticamente democráticamente a través de la construcción de poder popular. Así, a mayor diferencia respecto al proceso anterior, son los avances logrados sobre los principios normativos y la legislación del proceso. Ah, entonces, ¿existe un marco jurídico que ampara el proceso de descentralización? Así es. En la Constitución de la República del Ecuador 2008, se establece que el Estado ecuatoriano se gobernará de manera descentralizada, de conformidad con un modelo obligatorio, equitativo y progresivo que rompe con el modelo anterior de descentralización voluntario e inequitativo. La nueva Constitución estableció la Organización Territorial del Estado, abrió el camino para que la descentralización actual se enmarque en los principios de solidaridad, subsidiariedad y equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Estableció los niveles de gobiernos, el régimen de competencias y el Sistema Nacional de Competencias, explicando claramente que se regirá por una ley especial. De esta manera, un componente jurídico fundamental del proceso de descentralización es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAF, aprobado en octubre del 2010. Este establece, la descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, desarrolla y reglamenta la nueva organización territorial del Estado, el procedimiento para la transferencia de competencias, así como la distribución de los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado a los gas. Así llegamos a enero de 2011, donde se instaló el Consejo Nacional de Competencias CNC, organismo técnico responsable de organizar e implementar el proceso de descentralización. Y en un proceso participativo de construcción, en las 24 provincias del Ecuador, el CNS aprobó el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, que se constituyó en la nueva hoja de ruta para la regulación y transferencia de competencias. De acuerdo al Plan Nacional de Descentralización, a la fecha, se han transferido el 100% de las competencias planificadas, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, riego y drenaje, gestión de la cooperación internacional y patrimonio cultural. Además, el CNS ha regulado las siguientes competencias, áridos y pétreos, gestión ambiental, fomento productivo y agropecuario, vialidad, prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Hasta diciembre de 2015, el CNS aprobó por unanimidad 51 resoluciones, lo que denota un proceso inédito de diálogo y articulación multinivel para acercar el Estado a los ciudadanos, privilegiando el interés general por sobre los intereses individuales y consolidando la democracia.